cómo están amigos de mente mochilera bienvenidos a este nuevo vídeo después de mucho tiempo estoy con mascarilla porque este ha sido nuestro símbolo durante todo este proceso que hemos tenido durante el año así que este de alguna manera quería mostrarles cómo hemos estado nosotros todo este tiempo recluidos dentro de la casa haciendo los contenidos que a ustedes más les gusta pero bueno ya me saqué la mascarilla para poder conversar un poco más bueno realmente los extrañé y extrañé ponerme mi polo mi pueblo de mente mochilera con el que salimos a tantos lugares acá en el perú y en el extranjero tratando de encontrar los insides tratando de conectar con la publicidad del mundo y regreso este vídeo regreso este vídeo contento como para saludarlos han pasado desde que comenzó la cuarentena y la pandemia estamos desde marzo casi casi todo el año y estamos por llegar a diciembre y no había salido a grabar absolutamente nada de alguna manera por por miedo a contagio y también para por protección proteger a las personas también este es importante quedarte en tu casa siempre no pero ya ya llegó el momento en que puedo salir a acá a la terraza para poder grabar un videito para todos ustedes y si es que durante todo este tiempo hubo mucha publicidad o sea las marcas tuvieron que darle un nuevo enfoque y comencé a hacer entrevistas a muchos personajes en mente en zoom nuestro nuestra sección en la cual hemos hablado con muchos especialistas en verdad nos ha ido muy bien en el canal recluido dentro de casita y este he visto mucha publicidad y dentro de esa publicidad yo quería de alguna manera mostrarles mostrarles a ustedes cinco campañas cinco y un regalito que la sexta campaña que se han dado en el mundo relacionados a la pandemia y a la cuarentena primero la cuarentena que nos encerró a todos en casa en verdad nos tuvo sumergidos acá en todo este tema y luego también de la pandemia no obviamente que seguimos en un estado que ya no es normal esto se llama la nueva normalidad y este y nada les quería mostrar esas campañitas espero que les guste y luego conversamos alrededor de ellas cuando finalicen en verdad cada marca ha tenido que reinventarse como dirían en la espiral publicitaria han debido han tenido que ser nuevamente pioneras en lo suyo dejar de posicionamiento que ya tenían de antaño y reformular la manera en la cual enfrentan nuevamente su comunicación no hemos visto muchas marcas que lo han hecho y muchas marcas que también han desaparecido en el intento no en verdad me da mucha pena por las marcas que han desaparecido y me da mucha alegría por las marcas que han sabido surfear en momentos complicados cuando una marca sabe surfear y salir y salir de esta bola complicada y saber disfrutar el momento en verdad le da muy bien no y creo que cada una de estas campañas que hemos visto no refleja eso no marcas persistentes que tienen un fiel compromiso de conectar con la gente a pesar de todo y esto no me trae a colación algo muy importante cuando el concepto es bueno trasciende todas las fronteras el concepto publicitario buenísimo no hay nada que la quiebre y cuando tienes un buen insight también bueno nosotros hemos sobrevivido y seguimos sobreviviendo con nuestro con nuestro contenido pero le debo contar que nos ha ido bien recluiditos y fuera de este ambiente pero pronto salir a la calle pero obviamente al salir a la calle hay que salir con su mascarilla para hacer nuevamente las actividades que teníamos por el momento todavía nos mantendremos recluidos con entrevistas así dentro de la casa pero muy feliz de volver a conectar con todos ustedes amigos de mente mochilera y ya saben si les gustó este contenido si les gustó esta publicidad bueno compartan la compartan a todos quita todas las personas que quieran también pueden suscribirse y comentar debajo del vídeo porque nos ayuda muchísimo en el canal para crecer muchísimas gracias chicos ha sido un gusto conectar con ustedes y nos vemos en un próximo capítulo que seguimos ahora con nuestros capítulos de mente premium a donde estoy entrevistando a profesionales top 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 del mundo publicitario del marketing así que no se la pueden perder porque está buenísimo gracias chicos nos vemos chau